La Caja de Compensación Familiar por Solicitud de Salud Pública realizará en Urrao en el mes de septiembre una jornada de empleo solo para personas con discapacidad. En el mes de septiembre ya se pospuso la fecha, va a haber una feria laboral para las personas con discapacidad. Todas las personas con cualquier tipo de discapacidad se pueden presentar a la feria laboral. Vamos a estar atentos de pasando el aviso de las fechas que día exactamente en el mes de septiembre. Hay un acuerdo municipal que otorga un beneficio del 10% en descuento de industria y comercio para las personas que contraten este tipo de personas. Ya tocaría subir a la administración, preguntar en Hacienda cuáles son los requisitos, cuáles son los tipos de contratos. Los beneficios económicos no solo son a nivel municipal. La Ley 1429 de 2010, reglamentada por el Decreto 4910 de 2011, estableció algunos beneficios tributarios para las empresas que contraten personas en condición de discapacidad, con el fin de promover la generación de nuevos empleos. El Gobierno Nacional hace varios años sancionó una ley donde dice que los empresarios que vinculen personas con discapacidades o limitaciones físicas van a tener un descuento tributario en la cuestión de rentas de aproximadamente el 200% de lo que inviertan esa persona. Otros beneficios adicionales como son las prioridades en licitaciones públicas, por tener precisamente y demostrar que se puede incluir personas con discapacidad. Tenemos prioridad a la hora de asignar créditos en bancos públicos y en bancos privados. Entonces eso debería de entusiasmar mucho a los empresarios. El trabajo es una manera que tenemos para ganar dinero y sobrevivir, ser útiles a la sociedad, incluso perfeccionarnos. Por eso el llamado a los empresarios para que contribuyan con esta iniciativa y permitan que Urrao se convierta en un municipio incluyente.